¿Qué pasa? Habana vieja nostalgia que se convirtió en vitral A doquín de paso torpe, aire elegante de mar Huella de español cansado, bahía vientre alargado Y un barco atravesando, besando su claridad Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Oye mi Habana, te digo, we pa' la Habana y verás Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Que mi Habana si se goza, si se baila de verdad Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Eh, eh, la Habana, eh, la Habana Un Chevrolet del cuarenta y me suspira en su andar Y la Habana le dio un beso ahí en el parque central Y los leones del Prado rujen al verlo pasar La ciudad mira cañada viendo a la gente llegar Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana Barrio que acunan sus penas, penas de un tiempo mejor Eh, eh, la Habana, eh, eh, la Habana ¿Dónde tú vas a gozar? Eh, 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 la Habana ¿Dónde, dónde tú vas a barallar? Eh, 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 la Habana ¿Dónde baila, dónde goza aquí en la Habana? Eh, 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 la Habana Mi Habana Eh, 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 la Habana Goza, goza, goza la Habana entera Eh, eh, la Habana Ay, ríe, baila a tu manera Eh, eh, la Habana Why vas it ah Número Y la Habana Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oye, mira, mijita, recoge la maleta Que nos vamos, ¿pa' dónde? De la banda Vámonos todo el mundo pa' la huana De la banda Ay, la puta que dura esta mañana De la banda La banda buena, la banda buena De la banda De la banda De la banda De la banda De la banda